Con el objetivo de garantizar la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la Administración Municipal, a través de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, entregó el Centro de Diagnóstico y Derivación, una unidad que funcionará 24 horas los 7 días de la semana para reestablecer los derechos de los menores en condiciones de vulnerabilidad, como en situación de calle, violencia intrafamiliar o expuestos al abandono físico o emocional, entre otros. Era una unidad que antes tenía una capacidad para 85 niños, sube ya a 165 niños, que en tiempos de pandemia se hace fundamental porque permite además distanciamientos adicionales entre los niños. En esta unidad, los menores contarán con servicios de salud, nutrición, acompañamiento y orientación psicosocial, así como de una oferta de actividades artísticas, deportivas y recreativas. Aquí se va a intervenir a los niños, niñas y adolescentes, sino que vamos a intervenir a las familias. Es fundamental reconstruir ese tejido social, mirando qué pasó con ese niño al interior de la familia. No los podemos dejar de lado, es una responsabilidad de familia y de la comunidad. Este centro, que atenderá a los menores entre 7 y 17 años, contó con una inversión de cerca de 24 mil millones de pesos. De acuerdo con la Secretaría de Inclusión Social de Medellín, solo en el 2020 fueron atendidos 590 menores en este centro, ubicado en la Comuna 7.